esta parte de la búsqueda que les dicen a los del colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos, ellos reciben continuamente información de este tipo. En mi caso, en el caso de la redacción de Nundos por Tres, nos prendió la alerta porque dijimos haber elegido la retama. Ese tejido es donde están unas antenas eólicas de una empresa que la Unidad de Inteligencia Financiera ligó a Francisco García Cabeza de Vaca en el 2021, no es algo nuevo. Sin embargo, aparece en el expediente de la UIF cuando estaba Santiago Nieto Castillo y él señaló que en ese tiempo Francisco García Cabeza de Vaca se hizo de esos terrenos del aproximadamente 80 o 90% del ejido La Retama donde encontraron este campo de exterminio. Este ejido está antes de llegar a la ciudad de Reynosa en la frontera y ya está antes de llegar a la ciudad de Reynosa en la frontera. Y ya está antes de llegar a la ciudad de Reynosa en la frontera. Gracias. Gracias.